Bueno, al final decidimos con nuestro amigo David venir para un hotel que encontramos en la ruta Sí, porque la verdad estábamos súper cansados, ya se nos había hecho tarde Entonces para armar Carpa era como un poquito difícil Entonces, bueno, conseguimos un hotel barato, bueno, pues dentro de todo barato Salió por 30.000, entonces nos pareció buena idea como para descansar Bueno, yo ya me siento cansada, de hecho, ya se me están salgando los ojos Bueno, ahí está la collita, ahorita está comiendo Bueno, les cuento que como esta ruta hizo mucho calor, bueno, a ella le pegó un poquito Porque bueno, no sé si ustedes saben que a ella le da muy duro el calor Entonces, sí, estuvo un poquito acalorada Pero nada, que no se pueda solucionar Tocaba mojarla cada tanto Y pues nada, continuar No somos más que almas conectadas viajando mientras vivimos Estamos disponibles para viajar Hoy es el segundo día de viaje Y bueno, la idea es hoy por fin llegar a la costa Ayer se nos hizo muy largo Pero no importa Vamos despacio y disfrutando Así que seguramente hoy llegaremos a San Antonio de Palomino Así que seguramente hoy llegaremos a San Bernardo de los Vientos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Vieron eso? Así nos quedamos Congelados En silencio Pues se nos hacía imposible creer que esto era real No fue necesario hablarnos para sentir el dolor y la tortura que sienten ellos Pero lo peor es pensar que para esto hay compradores Que si ellos están ahí es porque a alguien le interesa Esto empezó a moverse y se cayó De la nada se soltó Paramos recién en una estación de servicio Porque nuestro amigo tenía que cargar gasolina Bueno, está haciendo mucho calor De hecho toda la ruta fue con mucho calor Nos falta más o menos unos 15 para llegar a Montería Y bueno, a ver cómo sigue esto A la costa Con esa clase de gente basura Es que nos toca lidiar Personas que piensan que porque van en un camión En un carro más grande le pueden echar a uno como si nada Al man paso hoy No le importó Lo tiró encima Y antes se enojan Se ponen bravos ¡Suscríbete! 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 Música Tras un día de muchos kilómetros, el camino nos fue llevando hacia la costa Caribe. No teníamos una bitácora de viaje y tampoco teníamos claros cuáles serían los destinos a recorrer. Música Aquí como siempre nos dejaríamos guiar del viaje y ahora, acompañados de David, lo que hacía diferente en nuestros días, ya que no es común en nuestras rutas. Música Y esta noche llegamos a Paso Nuevo, un pequeño pueblo de pescadores y mucho sabor. Música Y como no planeamos nada, nos vamos para una isla. Anoche nos hablaron sobre ella y ya la queríamos conocer. Música Vamos a celular David, ¿no? Música 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Ponga la cara acá! ¡Más arriba! ¡Ay! ¡Se está filmando! ¿Sabes cuál es la diferencia entre un bus, entre un tren y una silla? ¡Ah, bueno! El tren pasa por Kansas City y la silla por Kansas City. Hola, yo soy Leider. Hola, yo soy Brudinho. Y vamos a conocer los espacios turísticos. La bonga, el árbol que camina, el faro, la cueva de Morgan, el Tuntún, la laguna y muchas cosas más.